Parte de esa depresión era que yo estaba fuera de mi familia y de mis amigos. Estaba en Colombia, 8000 kilómetros. Bueno, fue a un cura que me exorcizara porque yo ya me levantaba blasfemando. Y yo ya dije, co, aquí me han tirado un mal de ojo, aquí estoy poseído o alguna mierda. Porque esto ya es superior a mí, quiero decir, es una buena persona. Me acuerdo que era una persona más o menos buena. Y ahora no, ahora todos mis pensamientos son de odio, co. Y esto es una... esto... aquí ha pasado algo. Me han tirado un amarre o alguna mierda de esas. Mira, me se ponen los pelos de punta. Maestro, qué contento estoy de que estés aquí. Yo también. Pero ahora me tienes que rendir cuentas y me tienes que explicar por qué has tardado 7 años en sentarte conmigo. Las cosas cuando tocan. Si no, no habría venido hoy. Si hubiera venido antes... Es cierto, a lo mejor tenía que ser ahora. Claro. No hay una razón. Tengo muchas cosas pendientes, muchos podcasts pendientes, gente de más nivel, de menos nivel. Pero claro, hay que encontrar el momento. Lo que veo yo. Yo pensaba, este es enfado conmigo por aquella noche en el Festival Portoamérica. Qué guau, macho. Si lo pasamos increíble. Al final... Me perdí porque me emborraché. Ese es el recuerdo que yo tengo. Sí, de los nervios y de la ilusión. Pero yo no me acuerdo. Yo me lo pasé. Genial. Y me has tratado siempre increíble cuando estábamos en la parroquia. Cuando estabas en la parroquia del Monaguillo. Y aquel festival... Yo no tengo mal sabor de... Sí, que te puse... ¿Qué pasó? Que te pusiste ciego. Empezamos a beber. Pero claro, tenías que venir en mi furgoneta. Claro. Claro, claro. Y yo me salí de la zona esta del backstage y me perdí por allí. Y entonces estuve dándote por saco a ti. No me cogías el teléfono. Y entonces llamando a Muna. Y Muna tuvo que llamarte a ti o no sé cómo tuvo que hacer. Así desde Zaragoza. O llamar a alguien que estaba contigo. Ya me van viniendo... Me van viniendo, recuerdo. Yo cuando no venías digo... ¿Se ha enfadado conmigo por lo del festival este? Y yo sabía que pensaba que era por eso. Que no, que no, que no es... Claro, te estábamos esperando con la furgoneta y es como... Hostia. Ah, sí. Estamos aquí los artistas y el invitado es el que... Algo así fue, ¿no? Seguro. O sea, la gente que me conoce va a estar ahora mismo asintiendo. Claro, claro. Claro, claro. Porque soy un desastre. Soy un desastre, no sé. Yo también lo soy, hermano. Y no era por eso que yo te digo que hay mucha gente esperando y que tampoco me apasiona dar entrevistas. Ya. Me pongo nervioso, pues, meter la gamba, estas entrevistas profundas además, pues, me da cosa. Entonces, pues, hago las que me obligan, las que hay que hacerlo, vamos. Pero nos lo habíamos pasado muy bien. Yo me lo había pasado increíble aquella vez. No sé si luego, además, nos habíamos quedado escuchando música en la furgo. Ese día estuvo, además, el sitio era increíble, era el... Sí, un bosque, ¿no? Como un... El festival este que es gastronómico también, ¿no? ¿Cómo se llama? El Portamérica. El Portamérica. Un hotel en el pueblecillo ese. Y si escuchamos mucha música, sí. Pero a ver, que hace mucho de eso, ¿no? Siete años, hemos dicho. Siete años desde que empezó el podcast. Yo creo que de eso debe de hacer cinco. Pero me acuerdo que se lo comenté a... Yo creo a Shojai en el episodio que... ¿Ya tenías el podcast en aquella época? Sí, de hecho, de hecho, yo creo que lo escuchabais. Que habíais escuchado algún episodio, Muna y tú, antes. Y a Shojai le comenté, le decía, joder, qué pasión tiene Javi, macho. Porque fui al concierto, hicisteis un concierto de puta madre, con Mario, tal, toda la energía. Y luego aún, al volver, estabais escuchando más rap en la furgo. Y nos quedamos un rato escuchando. Y digo, tío... Sí, sí. Eso sí que es pasión. La música es nuestra pasión, sí. Nos mola. O el mini baffle, ¿no? No sé si lo veo en camerino siempre. Un mini baffle, pues sí, la música tiene que estar todo el rato. Te lo digo porque, por ejemplo, si hay gente que... Qué sé yo. El primer ejemplo que me viene a la cabeza. Un psicólogo llega a casa y dice, no tengo ganas de hablar de... No me hables de profundidades, que llevo todo el día con el curro y la psicología. Pero en cambio tú seguías con ese rollo, ¿no? A ver, si es que estás de fiesta, macho, pues... Y puedes poner tu propia música, pues... Estás ahí con tu cervecilla, tú tal, pues... Sí, y compartiendo con los demás. Mira, escucha esto, escucha lo otro. Es nuestro momento de la semana cuando estás de gira, ¿no? Nuestro momento de compartir y... Y joder, está el Momo. Se le enseñan sus cosas. Él nos enseña también sus influencias. A mí me encanta ponerle música a alguien y... Y mira lo que dice aquí. Mira esto, tal. Un friki... Un friki que flipas, sí, sí. Y... ¿Y qué te trae a Madrid? ¿Por qué estás en Madrid estos días? Pues estos días estoy aquí de promo. Me he metido... Ahora que estoy parado y tal, estoy... Pues teniendo... Buscando otras experiencias también fuera de lo que es la música. Y bueno, estoy aquí pues en concreto por este proyecto, que es Sweet Casey. Un proyecto a medias con Detrice BD. Bueno... No quería hacer un simple patrocinio, pues lo típico que hacer la foto con el producto y tal. Sino que le dimos vueltas con Muna y dijimos, no, no, vamos a hacer una línea de productos. Y a ver qué pasa. Yo me lo paso bien promocionándolo. Y a mí el CBD me ha... Me ha ayudado. Me ha ayudado a dejar de fumar. Me ha ayudado a dormir y... Y puedo defenderlo. Es un producto con el que me identifico. Y digo, venga, vamos a probar. Es Premium Go. O sea, es un producto que lo puedo defender porque es estupendo todo lo que sacamos. Y es una aventura empresarial, si lo quieres llamar así, o de negocios. Bueno, ni siquiera lo hago por eso. Es por no quedarte con las ganas en esta vida de hacer cosas, ¿sabes? ¿Por qué no? Igual abre otras puertas o igual sacamos más líneas. También depende de la aceptación del público. Pero yo te vendo bienestar, tranquilidad. Un momento después de cenar, que con cualquiera de los tres productos, pues es bienestar. Te hago el bien. Con mis canciones y con mis productos. Pero tú, entonces, tú consumías CBD y un día se te encendió la bombilla de ¿y si esto que yo estoy consumiendo fuese mío? Pregunto, ¿eh? No conozco la historia. No, no, tampoco así. Si yo consumía CBD, conseguí dejar el tabaco con este sustituto y ahora, pues, ya lleva dos años en boga, ¿no? Hay muchas marcas. Te van mandando muestras al local. Pues pruébalo. Venga, que me haré una foto y lo mando. Y probé un montón de marcas, ¿no? Sí. Y cuando ya me mandaron estos de tri, dije, joder, esto ya es rollo farmacéutico. Toda la seriedad, el producto, las flores, las gotas. Dije, joder, estos... Con estos gachos sí que me asociaría con todo el respeto a todas las marcas y tal, ¿no? Pero es que es la diferencia, por lo menos para mí. Y ya, pues, empezamos a hablar, pues, de hacer una... ¿Cómo se llama? Un patrocinio, ¿no? Y con Muna, con mi pareja, pues, hablándolo, es que no, que patrocinio, ¿no? Que vamos a hacer una línea de producto tuya, ¿cómo? Porque esto te flipa. Estás con los mejores. He sacado hasta una infusión. Mi ilusión real eran las pipas, ¿no? Sacar mi marca de pipas de girasol, que no ha podido ser de momento. ¿Lo llegaste a intentar? No. Seriamente, no. Pero me encanta la idea. Bueno, escribía Facundo. Claro, claro. Es un producto del que ahora se habla poco. De las pipas. Es una oportunidad en negocio. A ver, a mí el surrealismo me atrae, ¿no? Y lo que empezó como una broma, digo, joder, pues, imagínate que al final saco una línea de pipas de girasol. Que tampoco veo yo que sean muy rentables. Tampoco. No dejen mucho margen, ¿no? No lo sé. Pero me hacía ilusión. Con esa tonta... Sí. Joder, tener tu infusión, tío. Que también consumo muchas infusiones. Yo, el mundo de las hierbas aromáticas y todo eso, me flipa. De las plantas en general, me flipa. Y me hace mucha gracia tener mi propia infusión. Que la... Hice una cata. Me presentaron como cinco mezclums. No me digas. Claro, tío. Y probando cada tacita... Uno, dos, sí, sí, claro. Decir, hostia, pues... Y notabas los matices entre taza y taza. Sí, 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 claro. Sí, sí. Y elegí, pues, la más... A que me resultó más especial, más rara, ¿sabes? Porque había una como de frutos rojos. Cojonudísima, pero claro, frutos rojos... Ya, es más común. Nada más visto y tal, ¿no? Y había otras un poco más tradicionales. Y esta dije, hostia, mola. Y ahí está, macho. Y me hace mucha gracia. De hecho, es lo que mejor se está vendiendo... Las infusiones. A ver, llevo dos días de campaña, ¿vale? Las infusiones... Le estaban gustando a la peña. También he hecho directos de Instagram. Es que las vendes muy bien, las infusiones, tío. He vendido muy bien y... Y la gente quiere ser como Casey O. Por un módico precio. Pero escucha, y de las infusiones, ¿cuál es tu favorita? Yo he probado varias. Me refiero en general. Sí. Ahora tienes esta. Pero antes, ¿qué infusión te solías tomar? Yo lo que me tomaba y me ponía como una moto era cúrcuma y jengibre. ¿Pero como una moto bien o te ponía nervioso demasiado? No, no. Focus. Ojos abiertos. Energía. Eso es lo mejor que hay. Cúrcuma y jengibre. Pero, ¿te la tomas por la mañana? Sí, por la mañana. Porque si te ponía... Sí, sí, por la mañana. Cúrcuma y jengibre. Eso por la noche, no, porque te da... Esta, por ejemplo, te abre el camino al sueño, te relaja. La cúrcuma y el jengibre a mí, por lo menos, me abrían los ojos. Me activaban. Sí, me activaban. Y eso... Sí, pues... Es como está deshidratado, ¿sabes? Son trocitos de la raíz. ¿En la bolsita? En la bolsita y... Y esa era la que más me flipaba. Y que es súper sano. O sea, cúrcuma desinflamatorio. Bueno, es bueno para todo. El jengibre también, para la garganta. Yo que soy un rayado de la garganta. Eso con miel. ¿Y qué más? ¿Cuál me gusta más? Hay otra que se llama perilla. Esa ni idea. Perilla frutensis. Pero tú eres un gourmet de las infusiones. Perilla frutensis. Sí, sí, he probado un montón. Y las pruebo muchas, que no son por el sabor, sino por lo que te... Las propiedades. Las propiedades que te aportan. Esa es perilla. Y macho, es que luego... Para la alergia. Yo que tengo alergia al polen y tal... Empiezas a tomar esa infusión. Que es de sabor agradable incluso. Y vamos, que me quito la alergia. ¿La de perilla? La de perilla, co. ¿Y eso en herboristerías, donde lo compras? Sí, sí. No en un supermercado. No, es que esa no es muy conocida. Yo esa creo que se la pillo a Pamies, que es un agricultor... Muy polémico. Que tiene... Bueno, sí, tiene sus polémicas y tal, pero las hierbas son... Sí, sí, sí. Son ecológicas y están muy bien cuidadas, ¿no? Y eso lo compras online y te lo mandan... Eso te lo mandan online fácilmente, sí. Y esa, claro, no. Tú tienes que... La gente se desmoraliza porque es como... He tomado perilla y al día siguiente estornudo, ¿no? Cabrón, me he pegado meses todos los días tomando esa hierba, ¿no? Luego hay otra que se llama hipérico. Conozco. Hay suplementos. Esa es otra que se llama flor de San Juan también. No sé, no soy tan culto. Sí, eso yo creo que dicen que ayuda contra la depresión. Pero es lo mismo, tú tienes que tomarlo eso... Sí, claro. Pero es que un antidepresivo también. Un antidepresivo tarda un mínimo de dos semanas en... Pues esto igual, es 15 días tomándola y... Y resulta bien, sí, sí. Estás mejor, ¿cómo? Tú el hipérico lo tomabas por eso, por el tema de salud mental, de bienestar. Sí, sí, para no recaer en... Porque nunca estás seguro, ¿cómo? De que vengan los fantasmas... Y no pasa nada por tomarte una infusión de hipérico. Ponerle fe a eso, ¿sabes? Al fin y al cabo, yo creo que la salud es tener fe en la sanación. En lo que estás tomando, ponerle fe también. Y en fe en que te vas a poner bien. Igual estoy metiéndome en un jardín, pero quiero decir que si tú estás pensando que no te vas a curar, pues claro, no estás poniendo todo de tu parte. El efecto placebo está documentadísimo. O sea, y el efecto placebo es fe. Es cuando tienes fe en quien te está tratando o en lo que estás consumiendo. Y eso dices que está documentado, ¿no? Que hay gente que se cura... Sí, que le dan una pastilla y le dicen que le va a curar. El placebo, sí. Y es una pastilla que no tiene nada. Incluso hay estudios, como te decía, acerca de según el trato que te dispense el médico. O sea, si es un médico más atento, más cercano, más cariñoso, pues como que el pronóstico de lo que sea que te pase es mejor. Bueno, hay otro estudio que me parecía fascinante, que lo comenté aquí más de una vez con algún neurocientífico, o alguna neurocientífica, es que se hizo un estudio en un hospital que un ala daba un paisaje bonito de montañas, de naturaleza, y el otro ala... Igual te lo estoy contando mal, que esto es muy común, pero... Y el otro ala daba edificios, carretera, y que como que tenía mejor pronóstico quienes tenían acceso a esas vistas, ¿no? A la naturaleza y... Probablemente, probablemente. Hace poco también vi yo por ahí en las redes, o no sé dónde fue, también lo mismo, que no es lo mismo un paseo por la ciudad que un paseo por el campo, por el bosque. También hay estudios de personas cuya salud mental se resiente cuando van de un pueblo del rural a la ciudad, y cuya salud mental mejora cuando hacen el trayecto inverso, cuando se mudan de una ciudad a un pueblo. Hombre, si nos ceñimos a la evolución, tiene sentido, ¿no? Pensar que tenemos que estar conectados con la naturaleza para sentirnos bien y completos. Algo tendrá. No lo sé. Sí, hay gente muy citadina, pero más belleza el bosque que unos bloques de ladrillo, ¿no? Bueno, no sé. ¿Y tú llegaste a...? ¿Tú pasaste por una depresión también? Sí, yo creo que sí. Se puede llamar depresión. ¿Y llegaste a...? ¿No te lo diagnosticaron? No. ¿No? ¿Llegaste a tomar medicación tradicional para eso? No. No, no, no. ¿Por hacer la comparativa? ¿De si pasaste por ahí, si no, o cómo...? No, 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 no. Pues estuve jodido dos años y luego ya conseguí salir, pero vamos, la depresión es muy jodida. No sé yo si hay un medicamento... no sé yo. Que pueda. No lo sé porque no lo he probado, vamos, eh... Sí, bueno, hay bastante controversia. En los últimos estudios de lo que hablan es de que los antidepresivos no funcionan como se creía, como se creyó durante los últimos, no sé si 50, 40, 30 años que funcionaban, ¿no? Que es simplemente, no, pues tienes la serotonina baja y te la vamos a subir con esta medicación. Pues parece que no es eso, realmente. Eso es, eso es, que no solo es un desequilibrio químico, que a veces sí, eh, a veces te aciertan y... Ya. Con según qué enfermedades y por ahí. Pero la depresión, no sé, de qué dependen y cómo llegas a ella... ¿En tu caso había algo en tu vida que justificase que estuvieses deprimido? Porque eso es importante. Y claro, pues es, en mi caso, pues era una situación que me venía grande y sentía impotencia y... Y... que era, pues, la situación de sacar mi primer disco en solitario. Miedo terrible a lo que dijera la gente, miedo a la crítica, fue... Fue un... Fueron varios factores. Y es lo que me llevaron a no querer levantarme por la mañana y... Yo solico me metí ahí. No necesité ni una decepción de alguien, ni un desengaño amoroso, ni la presión... La presión que me puse yo. Y escribías... ¿En aquel momento escribías mejor o no podías escribir? Porque hay esas dos caras también, ¿eh? Gente que dice, cuando estoy en la mierda, es cuando escribo mis mejores letras. Gente que dice, cuando estoy en la mierda, no puedo escribir. No puedo coger el bolígrafo. Sí... Sí que escribía, pero... No, no tanto. Estaba bloqueado. Estaba bastante bloqueado. Esa es la verdad. Vas apuntando cosas... Pero... estaba bloqueado. Es interesante. Hace poco estuvo aquí un campeón mundial de boxeo, Maravilla Martínez, y hablaba con él de que había luchadores que no eran capaces de recuperarse después de una derrota. Y él me dijo, a veces es peor el triunfo. Como que a veces es más difícil recuperarse de un triunfo. Tú... A ti eso te lo provocaba tu estatus, en realidad. De... Como te ponen muchos titulares, ¿no? El rey del hip hop español. Entiendo yo que sí, claro. Pues el problema ahí es el triunfo, en realidad. El ser grande, ¿no? El... No saber gestionarlo, porque el triunfo en sí no es un problema. Ya, ya. Y sé lo que quieres decir, pero... Sí... También influyo, sí. El... El cómo crees que te ve la gente, ¿no? Pues cómo vas a... Cómo tienes que hacer un disco para ser el mejor de habla hispana. ¿Cómo se hace eso? Ya. Sí... 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 ¿Cómo se hace? Es imposible llegar a la expectativa. Entonces, pues al final, pues te bloqueas y... Y... Y ahí no sale nada. Pues que... Es que eso es una... Es como llevar una nube, tío... Un velo negro. Un velo negro... Hace poco lo comentaba con alguien que yo quiero volver a Colombia porque todo esto me pasó en mi viaje a Colombia, que me fui allí buscando locos a menos, tal, no sé qué, y en lo que encontré, pues fue... Ah, la caída fue allí. La dura realidad. Sí, ya me fui un poco tocado, pero allí... No... No fluía como yo pensaba. Claro, es que fue todo... Fue un cúmulo de cosas, o sea... Lo que... Yo estaba haciendo un disco que no era el que esperaba la gente. Ese era un gran problema. Te iba a preguntar ahora por eso. Con canciones de amor... Eh... Con otras... Muchas de las cosas de las que habías abominado antes. Por ejemplo, sí. Claro. Sí. ¿No? Rap que no era tan hardcore, go... Pues canciones románticas también. Hay tres o cuatro en el disco. Pero ¿qué vas a hacer? Echarle huevos y tirar para adelante porque no... No vas a hacer el disco que quieren los demás, entiendo yo. Hay gente que lo hace y que está en la industria. Y cumple con la estética, con la moda que esté en ese momento. El KCO, no, el KCO, pues a pesar de que lo paso muy mal, pues hizo un disco en el que abrió su corazón y... Que me costó, pues eso, dos años hasta que al final decidí, vale, tío. No eres el rey del rap, go... Eres un mierdas, porque en la depresión la vas cagando con la gente que tienes alrededor. Claro, me quiero morir. Al final intentas deprimir también a la persona que... Te vuelves tóxico un poco. Una gonorrea, como dirían allí. Una gonorrea de persona. Y eso también influyó. El que no era el disco que todo el mundo esperaba, co... Y yo lo sabía. Y todos los días... Pero claro, yo oía los ritmos hardcore que me mandaban los productores y me aburría, me aburría, co... Pero si es que esto llevo 20 años haciéndolo, co... ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Y tenías momentos en los que decías... No, no, voy a hacer otra vez lo de antes. Y luego decías... No, no, tengo que tirar para adelante. O sea, vivías ese... O en el fondo siempre tuviste claro... No, yo tengo que hacer otra cosa diferente porque es lo que me late. Es que, no sé, iban surgiendo las... Las cosas. O sea, yo al final... Otra cosa que también tuve que decidir... Era que, por ejemplo, basureta, ¿no? Ese ritmo no me lo iba a dar ningún productor, co... Ese repiqueteo de pianos, ese medio tempo que no sabes si va a 90 o a 45... Me tuve que hacer mis propias músicas. Porque a mí ya lo de rellenar, que lo voy a hacer y lo he hecho siempre... Rellenar un ritmo que me ha mandado alguien sin... Sin... Sin yo... O sea, sin tener en cuenta mis sentimientos... O sea, a ti normalmente te mandaban un beat y tú le añadías cosas según... No, eso es lo que haces tradicionalmente en el rap. Pues un productor te manda un ritmo y si te mola y te inspira, pues rimas encima de él. Yo me considero productor. Y me di cuenta tarde. Me di cuenta cuando ya había involucrado a todos los productores que te puedas imaginar de España. Mandarme ritmo, mandarme ritmo, tal. Y al final decir, no sé si es que me lo tengo que hacer yo. Porque no es el disco... Fijaos, me di cuenta a mitad de procesos. Es que no es... No quiero hacer un disco de rap a la usanza. ¿Quedaron canciones fuera? Bueno, alguna. Alguna. Pero porque ya no... Ya con 16 o 17 canciones que tiene el disco y son densas. Luego las iba sacando. O sea, la del Bacalao la saqué luego. El Quién no, que hice con Sato y con Calamaro. Luego las he ido sacando. Yo no tiro nada. O sea, no va a pasar como con Tupac, ¿no? Que el día que no estés empiezan a salir discos de Casey O. Creo que Tupac es más prolífico muerto que vivo. Creo que hay muchos más discos póstumos que... Realmente yo creo que es así. Pero Gacho era muy prolífico. Igual hacía, creo haber oído, que hacía 10 o 20 canciones en un día. El otro día escuché a Aikon diciendo una cosa de Eminem muy interesante. Que es como que Eminem va al estudio como quien va a la oficina. Es decir, que Aikon llegaba a lo mejor a las 5 de la tarde al estudio para grabar el SmackDown, el tema que tenía con Eminem, y veía a Eminem yéndose. Y entonces Aikon le decía, bueno, llego ahora para grabar, tal. ¿A dónde vas? ¿Qué vas? ¿Vienes ahora? Y decía, no, 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 son las 5. Yo hasta aquí. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba allí. Y me parece brutal, pero lo puedo entender. Porque es que si no... No, no, eso es un buen método de trabajo, claro. Muchas veces pensamos que te tiene que venir la inspiración. Que no es así. Tú ves al estudio, escribe y graba, cabrón. No hay más. Es lo que me decía J Mayúscula en Paz Descanse. En Paz Descanse, pues me ponía a un ritmo, ¿no? Aquí en el estudio de él. Hostia, qué guapo, tal, no sé qué. Venga, pues me lo llevo a Zaragoza, escribo la letra y me vengo la semana que viene. Y se queda como diciendo, pero si ya estás en el estudio, hermano. O sea, sube a pillarte un litro de mal. Javi, que tú mueves el... Era un gran motivador. Tú mueves el boli y sale un temazo, cabrón. Yo, no me jodas, ¿cómo no me...? No, no, que hoy vas a grabar. Porque era así también. Hoy vamos a grabar el tema. Te embolicaba el gacho, te ibas a por el litro, te sentabas ahí. Efectivamente, que no hay alcohol. Pues venga, la he hecho en una tarde. Y nadie diría que lo hice en una tarde. Y es el... Pues eso, el concepto que tenemos a algún orden. No, hombre, que una letra no se puede hacer en una tarde. O que están inspirados las mejores frases. Pues todos esos Eminem o Jay-Z, esos gachos, van al estudio y no llevan la letra. Vengo aquí y me veo... De hecho, Jay-Z nunca escribe. Aparte que el Jay-Z tiene esa genialidad inigualable. Que no tiene explicación, ¿no? Los temazos que se saca... Pues es Jay-Z, claro. Uno de los mejores de la historia, ¿no? De eso hay que aprender. De J mayúscula hay que aprender. Y yo estoy en esa fase... Un poco en esa fase, tío. De currar en el estudio. Y sale... Y normalmente salen las cosas. Y encima te llevas una prueba grabada para casa. Igual esa prueba encima es que ya te has enamorado y ya tienes una canción. Es que me está pasando ahora. Vas como, no, que voy a hacer una prueba. No con esa tensión de entrar... Y la grabas sin entrar a la cabina. Con tu colega, el productor, pim, pam, pim. Meterse a la cabina... Yo ya lo he desechado. Porque es como que cruzas una puerta y ya te empieza el corazón hostia. La toma. La toma definitiva. Y eso es una mierda. Hay que hacerlo como el que no quiere la cosa. Hacerlo bien. Y sobre todo las pruebas, grabarlas bien. Porque la prueba te va a enamorar. Porque estás fresco, estás desinhibido. Ah, ponmelo... Pim, pam, pim, pam. Y no has tenido ese proceso traumático de cerrar la puerta del estudio, que son de estas de submarino. Y mientras estás cerrando, go, ya... Hostia, estoy grabando. Hay que luchar e inventarse trucos para hacerlo natural y divertirte sin tensión, go. Que es mi gran lucha. Tanto en los conciertos como en los discos. Sí, hay que sufrir, go. Y hay que... Hay que trabajar. No hay que sufrir. Hay que trabajar. No confundirlo. Y eso me ha costado a mí años. Años. Es que es algo fascinante. Que una persona como tú, por ejemplo... A mí es una cosa que no dejo de darle vueltas porque me pasa a mí también con el podcast mismo. Que una persona como tú, que ha hecho tantos discos, que ha grabado tantas canciones, le siga poniendo nervioso. Meterse dentro de una cabina. O sea, es una... Pero es una cosa que cuesta entender, tío. Como después... Luego hablas con la gente y somos muchísimos. Así, siempre cuento la misma historia que leí que Henry Fonda, un actor, cuando tenía 70 años, ya, seguía actuando, subiéndose a la tarima y tal. Y seguía vomitando antes de... Vomitaba antes de salir a escena. Joder, es que ya eres Henry Fonda. Quiero decir que tú lo tienes que hacer bien cada vez mejor. Ya. En toda la presión que te quieras meter. Y siempre dices, esta es en la que la cago, ¿no? Hoy me subo al escenario y es cuando la voy a cagar. No, hombre, no puedes tener ese pensamiento. Ah, digo, pues si te pones nervioso es porque tienes a lo mejor eso en la cabeza. Es que sí, lo quieres hacer bien, lo quieres hacer. Quieres que la gente diga, este es el mejor concierto que he estado este año y va a ser insuperable, va a ser imposible. Lo que ha dado este tío, lo que me ha reído, lo que me ha... Entonces, esos son los nervios. Y en los discos, pues es lo mismo. Joder, una grabación que se va a quedar por los siglos de los siglos. Claro, imagínate entrar ahí pensando eso. En cambio, si dices, venga, grábamela para probar. Pues ya tú mismo te quitas la presión. ¿Tú te has retirado de los escenarios o no? Indefinidamente. Indefinidamente. Pero en el estudio sigues grabando, o sea, puedes sacar un disco. Claro, claro. A ver, Alex, yo he parado el mundo de las giras porque es que si no es imposible hacer un disco. Te vas el jueves de casa, bueno, hay gente que lo hace, pero qué sé, te vas el jueves de casa, vuelves el lunes, el martes y el miércoles estás zumbado y el jueves te vas otra vez. Yo todo no puedo, por lo menos. No puedo el martes y miércoles irme al estudio después de venir de Albacete. Estoy reventado, no quiero saber nada de nada. Quiero estar con mi familia, claro. Entonces he parado pues para eso, para empezar a escribir cositas, almacenar tus ideas, hacer mis probatinas, tener un horizonte de... No, que el día 22 me tengo que ir a Madrid o el... Un horizonte de que no te vas a ningún lado. Eso es muy tranquilizador. No tener la vida desde el 1 de enero, que ya sabes dónde vas a estar en cada mes, en cada fin de semana. Que es guay, quiere decir, vale, tienes curro, venga, esto ha salido, esto es curro, esto es increíble, pum, pum, pum. Pues también tener la otra sensación de decir, no tengo nada que hacer, voy a invertirle a la marca de CBD. Venga, que es fresco. A mí repetir fórmulas tampoco me apasiona, para bien y para mal. Por eso lo del hardcore rap, pues salió el disco que salió, que es un disco que ninguna canción se parece entre ellas. Eso es un esfuerzo que está mal que lo diga yo. No, no, ¿quién lo va a decir si no? Tú eres el que lo sabe. Que igual te preguntas, hostia, ¿por qué me gusta tanto el punto disco, cabrón? Porque es que cada canción es un viaje estético distinto, que me ha costado sudor y lágrimas, porque no quería, porque quería eso. Y eso pues no es fácil. Ya no sé por qué te he dicho esto, ah, por investigar. Venga, pues el CBD tal, ahora voy a abrir una coctelería con un coctelero de allí de Zaragoza. Joder, pero eres un empresario ya. Bueno, Jaín, pues es un emprendedor. Pues lo que te digo, no quiero estar viéndolas venir tampoco, ¿sabes? Porque soy una gonorrea además y me aburro en casa. Te echame una patada. Hay que darle cositas que hacer al jabato y pues pum, esto es nuevo, voy a poner música increíble en un lugar acústicamente que le estoy invirtiendo para que entres y digas, se puede grabar un disco en mi coctelería. Nos oímos tú y yo, al de al lado no lo oyes, la pareja allí tranquila, iluminación, todo, muy bonito ese proyecto en la vida. Y no me lo he podido permitir en 30 años. Pues ahora es el momento, pues vamos para allá. Ilusionadísimo, o sea, y con esto igual, como si fuera un disco, un lanzamiento de un disco. Pero este ya es, no es un disco, es un modo de vida. Te puedes tomar una copa bien puesta en Zaragoza, oyendo hip hop, jazz, música negra, que no lo hay en Zaragoza, que yo sepa. Pum, un servicio a la gente. Yo lo hago por la gente, como por el bienestar de la gente. Y es así, es verdad. Que vayas a ese galito y me des las gracias a mí y a Borja y a su equipo. O sea, decir, oye, gracias, me habéis arreglado el sábado. Ahí se ha arreglado el sábado. Todo, desde cómo me habéis puesto la copa, lo que me has contado, el musicote que está poniendo el Javi. Eso me hace ilusión y es igual de bonito que hacer una canción, quiero decir, alegrar el espíritu de la peña, ¿sabes? O en este caso, pues, que te eches tranquilo a la cama, que tengas un momento, me divierte. No es algo raro para mí, no es un zarzal. Y así voy a seguir, metiéndome en líos, en líos varios. ¿Cómo se llama la coctelería? Moonlight. Moonlight. Moonlight, sí. ¿Y por qué elegiste ese nombre? Eh, bueno, es la antigua coctelería de Borja, se llamaba Moonlight. Ah, vale. Era un sitio muy pequeñito y yo siempre le rayaba cuando me iba de allí. Tienes que irte a un sitio más grande. Go, yo te ayudo, yo soy tu mecenas. Vámonos a un sitio más grande. Y un día ya, cuando ya se cansaba de decir a 100 personas el sábado que no podían entrar a tomarse un... Porque el tío es bueno, ¿sabes? Tiene su currículum, los 10 mejores cocteleros de España, mejor carta, no sé qué. Y está en Zaragoza y no se ha venido a Madrid ni nada. A ese tío hay que apoyarle. Y es un creativo. Yo me tengo que rodear a mi edad de gente creativa, co. Con todo el respeto. Quiero decir, pero la gente se apalanca. Ya. Tienes muchas cosas que hacer y puedes caer en el apalanque. Cuando estás en los 40, quiero decir. Claro, dices a tu edad, precisamente para que te den esa vida, ¿no? Me tengo que juntar con chavales que crean en sí mismos, que estén apasionados. Borja es un apasionado. Mi amigo Félix Omelier, de gente rara, de Cristian. Flipados de lo suyo. Ahí quiero estar yo, cabrones. Si me junto con... Con los tirados ya. Se contagia, se contagia eso. Con la vida ya resuelta y sin ambiciones en la vida. Ahora, no, no, no. Tengo que buscar... Gente creativa que te inspira, que los ves y dices... Joder, qué ilusión tenéis, cabrones. Qué ilusión. No tenéis ni un pavo o no tenéis nada... No tenéis mucha estructura, pero joder, la ilusión. Y consiguen grandes cosas. Gente rara. Dos años, estrella Michelin. Joder, tío. Gente rara, ¿qué es? Un gacho del barrio. Pues un restaurante que hay en Zaragoza y tal. Que lo que es un bombazo, que lo ha petado. Sí. El gacho lo ha petado. Pero porque ofrece... Porque es un tío inquieto y joder... Es un sector duro, el de la hostelería. Imagínate, es un riesgo. O sea, petarlo ahora con un restaurante, eso sí que tiene que dar vértigo de cojones. Tener un local, muchas personas, muchos sueldos. Y pues con un crédito, vamos para allá. Porque es que si no, me voy a intentar, loco. Y bueno, te sale bien y es la polla, claro. Para la gente que te puedas pegar la hostia. Pero bueno, a mí me fascina eso. Gente que, o este Borja, se imagina una movida, un cóctel ahí. Te lo cuenta y dices, imposible. Es un cóctel de foie. Vas a ver a foie. Mierda, eso va a ser una guarrada increíble. Luego te lo da a probar y dices, mierda, qué cabrón. Lo dijo y lo hizo. Así con todos los cócteles que tiene su carta 12. Es coctelería experimental, la llaman. Tiene coctelería clásica y experimental. Pues la experimental son sueños, son poemas. Es arte. Es arte, igual que los platos de Cristian y de Gonzalo Nakeima, de aquí de Madrid. Una gozada, porque es como ver a Picasso, a Dalí, oír rimar a Rakim, o yo qué sé. Una imaginación ahí y decir, qué cabrón. Pues eso, como un rimador. Te lo imaginas y lo llevas a la realidad. Yo eso quiero estar al lado. Quiero estar al lado, que me lo cuentes. Es empaparme y así estoy renovándome y investigando campos y con mucha humildad. O sea, yo ahí lo que pongo es la música y mi careto. Esto que contabas me hacía pensar en los chefs. Yo no tengo ni pa' joler la idea de cocinar. Pero ves uno de estos chefs que hacen una reducción sin nitrógeno, no sé qué, y empiezan a hacer un plato. Y es hipnótico completamente. Esto es una pasada. Son estas cosas... A mí me pasa eso y me pasa cuando veo a la gente bailando. Que digo, joder, cómo me gustaría saber hacer esas cosas. Cómo me gustaría. A mí también me molaría bailar. Quiero decir, y te pongo estos dos ejemplos porque son cosas... Son cosas de las que... Pero te pongo estos dos ejemplos porque no tengo ni puta idea. Pero nada. Pero lo veo y digo, joder, tío. No sé qué estáis haciendo, pero sigue haciéndolo. O sea, no sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo y déjame mirar. Claro, eso es arte. Eso es arte. Cuando te quedas ahí y se te pasa el rato viendo lo que sea, pues es que estás delante de un artista, claro. Se pasa el tiempo rápido. No quieres que se acabe. Ya. Joder, es una pasada. Pero entonces tú te bajas de los escenarios por una cuestión práctica. De... No puedo compaginar ahora... Quiero decir, no es que te desenamorases de hacer directos o que ya empezases como a... No, de hecho, el proyecto, tío, se quedó con los Jazz Magnetism. Se quedó en que estábamos muy inspirados y haciendo buena música, dejando a la gente muy contenta y con un grupo humano que se nos caían las lágrimas cuando se acabó el... De decir, no me jodas que se acaba esto, cogo. Porque es que es un nivel humano y artístico, ¿no? No fue por eso. Fue como porque... Porque quiero estar con mi hija, cogo. La confianza que he cogido desde marzo que lo dejé hasta ahora. Mi vieja amiga. El viejo amigo me llama. ¿Sí? Mi viejo amigo, mi vieja amiga, tal. Eso, antes no éramos viejos amigos. Ya. Éramos ahí, pues, sí, pues, un gacho que está ahí y que encima, de vez en cuando se caga en Dios, pues, joder, esto qué mierda es, cogo. ¿Este gacho quién es? Y ahora, pues, cogo, soy su viejo amigo, pues, a jugar allí al Lego, a dibujar y le bajas al Lego, ¿sabes? Al egoísmo. Que tu vida es lo más importante. El rap, no, no. Hay que encontrar la manera de... ¿Cómo decirte, tío? De, bueno, sí, de verle belleza a eso. A no ser egoísta, básicamente. A que el foco esté en ella. Eso es. Y deje de alumbrarte a ti, ¿no? Eso es, cogo, básicamente. Que no sé si tiene que ver con ser, que no lo creo, con ser artista. O, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que muchos padres, que la gente es egoísta. Quiere lo que sea, ¿no? Lo que sea. Y al niño, pues, al final, casi que les estorba, ¿no? Y es como, no, cabrón, ¿para qué lo has tenido? Ya. Hay que estar ahí. Y pones los pies en la tierra, ¿no? Como esto que me contabas antes de, claro, iba a sacar mi disco, con mi primer disco en solitario, y tenía que ser así, tenía que ser asá, y tenías... Y ahora miras a la niña y dices, mira, lo importante es esto, ¿no? Sí. Sí, a ver, da miedo también, ¿sabes? Tener un niño también te da miedo, te da miedo, ¿no? Pues que le pase algo o cualquier cosa de esas, ¿no? Pero el tener un hijo es una pasada. Depende de ti. Por eso te digo que no puedes ser egoísta. Es que es la prueba de amor más grande que puedas tener en la vida. Por esto mismo. Porque lo que no harías por nadie, lo tienes que hacer por él. Porque es que te tiene a ti, el pobre o la pobre, te tienen a ti, no tiene a nadie que le vaya a ayudar en la vida, le vaya a salvar. Y es guay. Y eso es guapo. Sin querer miscuirte ni influenciarle, pero cuidarlo, cuidarle. Aquí estoy. Para lo que necesites. Y eso, joder. En la vida es increíble, o sea, tener esa experiencia. Para mí es el... Yo que pienso que hemos venido a amar a este mundo, a tener la experiencia del amor, y que no es tan fácil por lo que hablamos, por el egoísmo, ¿no? Y tener a veces momentos de esos plenos, pues, joder. Es muy bonito. Es difícil ponerlo en palabras, la verdad. Sin caer en tópicos o... Pero bueno, que yo dejé el escenario, porque llevaba seis años sin parar. Joder, cantando las mismas putas canciones, salvo divertimentos que iban saliendo. Tienes que hacer nuevas canciones, quiero decir. Y podría haber hecho, hermano, porque la banda funcionaba y porque el proyecto... Lo que quisiera, un año más o dos. Llenando. Sí, sí. Seguro. O sea, porque eso estaba... Estaba subiendo. Cuando lo dejé, lo dejé. Y digo, pues, es que... Pegamos un golpetazo en el Vive Latino de México. O sea, que... Que te vienen a felicitar los organizadores. Y decir, hostia, co... La que has liado. No sabíamos que petabas tanto. Y yo, pues... El año que viene... El año que viene, que bromas, co... Lo de broma, pero que estaba el proyecto fuertísimo, fuertísimo. Y hasta ahí no... Y hasta ahora no lo he hecho de menos, de verdad. Qué vaco. De hecho, venía aquí a la Proma Madrid y digo... Tres días sin estar con mi vieja amiga, macho. Me da miedo perder en esos tres días que me da miedo. ¿Videollamada? Sí, pero... No es lo mismo. Los críos, las videollamadas... No les hacen... No les hace gracia. Quiero decir, duran un minuto. ¿Cómo se llama la niña? Alilla. Alilla, es cierto. ¿Y cuántos años tiene? Pues seis tiene. ¿Seis? Bueno, ya es una edad en la que se le empiezan a ver las maneras, ¿no? Se le empieza a vislumbrar la personalidad. Sí, bueno, ya hace días ya que se le ve... Sí, sí, sí. Tiene mucho carácter. ¿Y eso de quién lo heredó? De... No, es una tía de los pies a la cabeza. No en ese sentido de carácter porque ella es muy dulce. Pero es una persona con las cosas claras y con unos valores... Con unas raíces muy profundas, ¿no? Yo soy más de nervio... Más explosivo. Pero tiene de los dos. Las cosas buenas de Muna y las explosiones y los ataques de nervios míos. Míos. Pero, ¿y es artista? Ella dice que quiere ser cantante. No se ha jodido porque me ha visto en el Wi-Fi y ha dicho, joder... Esto luego yo. Esto, yo quiero ser cantante. Luego le digo, tienes que aprender a tocar el piano. Y de, no, no, debo cantar. Yo solo quiero cantar. Y digo, joder, lo que me molaría que tocara el piano y no, de momento no es de esas chicas que se ha puesto a tocar el piano de oído ni nada, ¿no? Ella baila muy bien, dibuja muy bien. Es una artista. Es una artista... Hace cosas muy chulas. Bailar, baila muy bien. Es decir, esto que hablábamos de ver bailar a alguien. ¿Ya has visto eso? Bueno, ella va a una academia y le enseñan y tal, pero lo que dice es mierda. Tiene estilo. No sé si es más bailarina que dibujante. Si el día de mañana quiere cantar, va a tener un problema con el nombre. Bueno, ya se habrán olvidado, ¿no? De Alía, ¿no? Esto que pone lo de Alía, ¿cuándo? No, no es que nos hayamos olvidado, pero claro, si mi hija se pone a cantar, será en el 2030 mínimo. Bueno, para quien no lo sepa, Alía, cantante de R&B que murió en un accidente en el 97 o una cosa así. Pues que no me acuerdo. Igual un poco más tarde porque Nas sacó el tercero. En el tercero de Nas hay un dueto con Alía y no sé de qué año. Por los 2000. Sí, 2000. Bueno, es lo de menos, pero sí. Es una cantante de R&B muy famosa con un futuro prometedor y que falleció, ¿no? Y bueno, y luego también es por las raíces árabes de Muna, pues queríamos que tuviera relación con su punto árabe, con su mundo árabe. Y pues por eso se lo pusimos a Alía. Tiene que ser una experiencia curiosa tener un padre famoso. Tiene que ser, evidentemente, para ella es lo natural porque se ha nacido y su padre ya era conocido. Pero tiene que ser curioso, ¿sabes? O sea, yo lo pienso a veces. Digo, ¿cómo será tener un padre conocido? ¿Sabes? O sea, que tu padre te lleve a la plaza o lo que sea, a jugar con los niños y estén desconocidos parando a tu padre, hablando con tu padre. Dice, mi padre conoce a todo el mundo. Sí. Nadie tiene más amigos que mi padre. Sí, lo lleva bien. Es muy graciosa porque sí, porque lo ha naturalizado totalmente. Igual, pues, hace poco que estaba en la playa, tío, y estaba con ella, ¿no? Ahí jugando, pues, en la toalla, no sé qué, y ya veo que viene uno. Claro, en la playa estás en pelotillas. Ya. No es el mejor sitio que a uno le haga gracia hacerse fotos, ¿sabes? Yo me hago fotos, realmente, si no es con una hamburguesa que llevo la cara con la mayonesa aquí, hermano, que estoy comiendo, respeta este momento, por favor. Pues la playa es otro de esos sitios que dice, espera que me ponga la camiseta, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Y ya lo veo venir y ya le entiendo ahí, hostia, no me va a decirte que no, macho. No me lleves a ese momento, que es muy desagradable. Porque son fans, eh, te han visto y no lo pueden, sí, lo han pensado y decir, va, no lo voy a molestar, no lo voy a molestar. Y la novia va, a ver, hombre, va. Momento de valentía y dice, me acerco. Y tú ya estás viendo todo ese proceso y decir, bueno, este gacho va a venir, efectivamente, viene. Y luego no lo digas como diciendo, tal, que soy fan, ¿sabes? Digo, pues, macho, es que, joder, que estoy con mi hija no me, no me, que no es el momento. Eso es lo que digo, ¿no? No, no es el momento. En cualquier otra ocasión nos lo hacemos, ah, vale, tal, no sé qué. Entonces dice la niña, ¿cómo no te has hecho la foto, papá? Pero ¿por qué no te la has hecho, no? Y ya lo llama al campo y digo, macho, venga, vamos a hacerle la puta foto. Ay, mi padre también. O si hicisteis la foto por la niña o porque la niña te dijo, oye, tío. Entre mi padre y la niña me acosaron ahí. Y digo, hombre, vaya bajo el asmento. Y digo, me cago en, tío. Y tuviste que ir todo por él a decir, oye, ven, vamos. Así fue, go. Me puse la camiseta, evidentemente, y go. Ostras. Venga, cómo, hacerte la foto que es que me están acosando estos dos. La niña no entendía cómo que está, ¿por qué la has dicho? Encima le puse a ella de excusa, como diciendo, yo qué tengo que ver, ¿no? Hace la foto. Pues eso es un momento a mí, pues eso, yo qué sé, es muy desagradable decir que no a una foto. Pero a veces te llevan a ese extremo la gente. Y además, pues le dices que no, te vas a bañar y en vez de estar bañándote en el mar, estás pensando en que le has dicho que no, que se ha quedado rayado, ahora está rayado. Una mierda todo. Al final dices que sí a todo, pero ¿qué pasa? Que es una violación. Porque si tú no, si tú estás haciendo cosas que no deseas, a diario... Pero no te está obligando la otra persona. Te estás autoviolando tú mismo. Sí, tú te estás dejando violar, sí. Sí, bueno, sí, por no meterle un bajón... No es fácil gestionar eso, no es fácil. Y yo lo llamo violación, que igual es muy fuerte, pero es verdad que no me la haría. Pero tampoco quiero que te vayas con el bajón, porque encima me va a afectar. Lo mejor es decir que sí. O sea, pero realmente lo haces por ti. Porque sabes que si te niegas, luego te vas a zurrar y vas a estar diciendo... Sí, 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 puede ser. Sí, lo haces por ti. Eres demasiado empático. Sí, 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 claro, sí. Eso lo soy, empático o una persona sensible o como quiera. Sí, a mí las demás personas me importan, aunque no las conozca. No quiero... Ya no porque diga que soy un gilipollas ni nada, ¿no? Por joder, una ilusión que le hacía... Pero en mí no piensa nadie, eso es así, Alex. En mí no piensa ni el tato. Ay, perdona que te molesté. No, si lo sabes, que me estás molestando, te la pela. Mira, tú lo que quieres es tu fucking foto y mandarla al grupo de WhatsApp. A ti, yo te la pelo. Eso es así. Ya. A loco. Ya sé que estarás hasta la polla y lo sabes, pero te da igual, evidentemente. Tú lo que quieres es lo tuyo. Y te vas y tan contento y a mí que me den. Pero que es un tema difícil de gestionar y no quiero parecer un... Bueno, qué va, go. Muy pocas ocasiones, por lo que te digo, digo que no. Pues una cosa que sea ya decir de verdad, tío, con la hamburguesa y... No, hasta no es el momento, tío. Yo no lo haría, ese es mi baremo. ¿Y alguna vez tuviste algún desencuentro de estos y te estuviste martirizando tanto que moviste Roma con Santiago para encontrar a una persona y decir, vamos a zanjar esto? No, no, no tanto. Pero has puesto cara de... Igual cualquier cosa he llegado a hacer, sí. Igual no tanto, pero que me quedo rayado si le digo que no, eso ya te lo digo. Otra vez en Granada, go. Entramos ahí al restaurante, además estaba con Munago, ella ahí donde estás tú y yo aquí. Y ya lo vimos de reconocimiento, que lo llamo yo como reconocimiento. Como que hay alguien en esto que ya hay que estar. Y era un crío con los padres, ¿no? Y ellos ya estaban terminando. Y yo empezaba, ¿no? Y como que esperaron ahí para ver si yo terminaba de comer, pero claro, ya llevaban un cuarto de hora esperando para la foto del niño, súper educados, claro, intentando respetar. Al final, yo comiéndome mis lentejas, go, y ya a los padres, ¿no? Oye, el niño no sé qué. Estoy comiendo. Súper mal, ¿no? Me ha dicho... Porque a veces no. A veces, go... Te pillan un día malo. Si no trabajaría en la embajada, como si fuera diplomático. Que lo soy. Pero hay días, o en esa época, que ahora ya he aprendido a intentar decir que no, sin ser mierdas. Estoy comiendo. Ay, perdón, no sé qué. Y se fuera la familia, tío. Ay, qué pena. Me están dando pena a mí. ¡Hombre! Se irían avergonzados, además. Porque ahí está la parte de te vas sin foto y la parte de te vas avergonzado. Bueno, hay dos posibilidades. O que se vayan avergonzados o que se vayan diciendo... Menudo gilipollas. Las dos cosas. Primero avergonzados y al salir, pues, qué desagradable o yo qué sé. Y luego ya, pues, en vez de comer y hablar de lo que fuera, colmula, ¿no? Pues, joder, se ha ido el crío. Vaya cara se ha puesto rojo. Tú has visto un mierda, tío. Ahí, si hubiera podido, hubiera ido y decir, va, co, eh, perdona, co. No perdona tampoco, ¿no? Pero va, tira la foto. Tira la puta foto y dejémoslo ya. Pero es que es hardcore, co. Que estés con tus lentejas. Tengas que dejar las lentejas. Levantate, ¿qué soy? ¿Qué soy? Písame. Mientras te hago la foto, písame y... ¿Dónde está el límite, Alex? Ya. A lo mejor no se está viendo ahora. Yo lo de comer... Sí, pues, perdóname, hermano. Y a tus padres. Qué jodo. Pero es que tú estás contando y se me está acordando. Cuando estuvo aquí José Mota, que me contó una anécdota de estas y me decía que estaba comiendo y que una señora le bajó la mano. O sea, que estaba con la cuchara llevándosela a la boca y que una señora le bajó la mano. Y otra que me contaba es que una vez estaba en el corte inglés pidiendo un kilo de naranjas en la frutería del corte inglés y una señora al lado de él, esperando, y lo mira y le dice, pensé que eras más gracioso. Y le dice... Y me decía José Mota que tenía que pedir las naranjas rapeando. ¿Qué hago? Que eso tú no lo has pensado, pero de verdad que la profesión más jodida para ser famoso es ser humorista. Yo creo, ¿eh? Eso dicen. Eso dicen, pues, con Raúl Cimas también, que tenemos amistad. Y con esta peña, pues, claro, la gente les exige que sean graciosos todo el rato, ¿no? Y es una puta mierda, claro. Berto, en su episodio... Sí, pero es que encima son muy famosos, claro. Eso es mainstream. A mí mis fans, joder, son gente... Bueno, no son mejores fans que los de Berto, ¿vale? Pero son como más... Sí, como más escogidos, más nichos, sí. No veáis que Berto me contaba que estaba su padre muriéndose. Se le puede acercar cualquiera que no sea seguidor. Claro, 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 claro. Sí, sí. El mainstream tiene que ser terrible. Que a Berto lo conoce tu hija, tu mujer y tu padre. Y tu abuelo, si lo tienes. Sí, sí, sí. Y en el hospital... Pues estaba en el hospital con su padre muriéndose. Y le fueron también con la fiesta y la jarana de Berto Romero, el cómico y tal. Y tuvo que decir... No es el mejor momento. Pues está mi padre. De despedida. Sí, sí. Sí, el Sohai también lo mete en una letra, ¿no? Que en el cementerio y tal. Que te pica una foto como... Hostia, tío, de verdad. Me llevas a este extremo. De tener que decirte que no. ¿Para qué? Claro, tío, no tengo ánimo. Estoy en el cementerio. ¿Qué te ha hecho pensar que era un buen momento? Es que también, go. Pero sí que hay gente que no... La peña es increíble. Todo el amor que te muestran. Es increíble. O sea, no... Es el 99,9. O sea, no te digo ni que haya un 10% de gañanes. Qué vago. Es muy reducido. Todo lo... La anécdota esta de la playa... Y encima que era un tío súper amable. Pero claro, uno tiene vergüenza. Yo qué sé, go. Estoy con mi hija, ¿sabes? Gente súper amable. O sea, gañ... Ya en el cementerio ya eres que eres un gañán. O sea, que no tienes educación, ni tienes empatía, ni... Eres un auténtico gañán. O a ese de Berto, ¿no? Es como, tío, te va a tener que decir que... No, macho. Antes me hablaste de la... Hablamos de todo el tema de la depresión, de que estuviste dos años. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo lo conseguiste? No lo recuerdo exactamente. Pero suelo decir que yo lo que hacía era rezar. Porque yo no tenía herramientas. Y yo pues tengo mi relación con Dios y... Y lo que hacía era rezar. ¿Dios cristiano? Bueno, no te sabría decir, ¿no? Dios cristiano tampoco. No sé cómo decirte, tío. Una fuerza superior, ¿no? Sí, como un padre o una madre, go. Que tiene un poder... Joder, el creador del universo, go. O la creadora, como lo queramos llamar, ¿no? Venga, mándame en ese... Ya que tienes poder, go. Ayúdame con mi... Bueno, todo esto es como lo que hablábamos. De la fe. Sí, sí, sí. Es la fe, literalmente. Es la fe. Bueno, de ahí viene, ¿no? Pues yo tengo fe, go. En que... Y, joder, no me ha ido mal, ¿sabes? Además se lo decía a Gregorio... Me lo recordó. Tú, cabrón, me dijiste que todo lo que habías conseguido era rezando. Digo, pues un poco así. Llamarlo a rezar o tener fe, go. Sí, sí, sí. En uno mismo, pues igual que estos que te he comentado, que tienen fe y al final hacen un postre increíble, ¿no? Pues yo ahí, go, mis libritos de ángeles también... Pues los ángeles te mandarán una señal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los libros de ángeles? Pues hay un montón. ¿Pero qué es eso? Pues te hablan... El ángel Gabriel te ayudará, si le llamas, acude. Te ayudará, pues yo qué sé, con lo que sea, con el dinero o con el corazón roto, pues. ¿Pero eso? ¿Y hay un libro? Hay un mogollón de libros sobre ángeles. Ajá. Que no dejan de ser, pues, qué sé yo, co-entidades espirituales. A ver, es que esto, para explicarlo con palabras, es súper difícil. O lo tienes o no lo tienes. Ya. Y tiene un punto infantil incluso, creer en los ángeles y tal, pero bueno, cada uno que viva como pueda, ¿sabes? Yo no te voy a decir a ti por nada que tengas que... que te puede ir súper bien sin estar rodeado de ángeles y tal, ¿no? Pero a mí me parece divertido, ¿sabes? El poner una vela azul porque quiero que el ángel Rafael me ayude, pues, ¿sabes? Es divertido. Tiene su... el rollo este místico tiene sus divertimentos, ¿no? Pum, te mandará una señal. Abres la puerta de casa y hay una pluma, ¿no? Dices, mierda, co, este cabrón... Quiere que escriba. Me está, ¿no? Me está diciendo que está conmigo, que vamos para allá. Salir de una depresión no es fácil, co. No es fácil. Y menos sin ponerse en manos de un profesional. Yo, aunque a la gente le pueda sonar, pues, un... raro, ¿no? Pues yo sí rezaba, co, y pedía salir de ahí y pedía. A la vez que antes de eso había pedido que por favor que se me llevaran. Llévame contigo, co. Paso ya de esta vida, co. Es hardcore, esa mierda. Llévame contigo. Luego ya acabas... Como ves que no se te llevan, dices, co, pues, ayúdame a salir. Tú no llegaste a plantearte nada, ¿no? De me quito yo de en medio. A ver, yo estaba muy loco, co, y lo sigo estando. Pero yo creo que no estaba tan jodido como para llegar a esa situación. Pero no te lo harías tú, pero oye, si me muero, pues... Pues mira, que me ayude alguien, ¿no? Y eso es lo que dices, oye, ayúdame a morir, come, quiero morir. Yo he hablado, yo pasé por una depresión y he hablado abiertamente de eso. Que en aquel momento yo, para consolarme a mí mismo, pensaba en la muerte. Es decir, si esto sigue así, siempre puedes morirte. Y era como una forma de relajarme y de consolarme. Es heavy. Pero creo que está un poco en la línea de lo que estás contando tú. Claro, es que es no tener herramientas y... Y es muy aburrido. La depresión es súper aburridor. Encima, pues, empuercas a todo tu alrededor y es una bola. Entonces, pues, yo lo que hice al final también, porque parte de esa depresión era que yo estaba fuera de mi familia y de mis amigos. Estaba en Colombia, 8.000 kilómetros. Bueno, fue a un cura que me exorcizara, porque yo ya me levantaba blasfemando. ¿De verdad? Y hablaba voces. ¿Pero cómo que te levantabas? Hablaba voces, pues... Me cago. Lo primero que haces nada más despertarte es cagarte en Dios porque... En alto, gritando. Porque no te has muerto, sí, claro. Hablando lenguas hebreas, ¿sabes? ¿De verdad? Claro, claro. Y yo ya dije, co, aquí me han tirado un mal de ojo, aquí estoy poseído o alguna mierda, porque esto ya es superior a mí. Quiero decir, es una buena... Me acuerdo que era una persona más o menos buena. Y ahora no... Ahora todos mis pensamientos son de odio, co. Y esto es una... Esto es... ¿A qué ha pasado algo? Me han tirado un amarre o alguna mierda de esas. Mira, me se ponen los pelos de punta, co. Y en vez de ir a un psiquiatra, pues fui a un cura, co. Pero, o sea, eres la primera persona con la que hablo, a la que han exorcizado. Entonces necesito saber... No, pero no me exorcizó. El gacho me miró a los ojos con una mirada que no he visto nunca. Era un gacho gigante, un cura... Que sé si que estaba acostumbrado a ver al demonio... Como... Frente a frente con un gacho que... Que se ha enfrentado a demonios, co. Claro, claro, un exorcista. ¿Cómo lo encuentras a este hombre? Imagínate, preguntando mucho por ahí. Sí. En Colombia somos místicos también, tienen sus... Les va mucho este mundo y la magia y tal y no sé qué, ¿no? Entonces siempre hay alguien con el que puedes hablar y al final pues hay un cura en tal barrio que ayudó a no sé quién a quitarle un amarre, no sé qué. Yo pues algún día iré y al final acabas yendo, co. Y... Y le dijiste. Y pum, primero me confesé, fui con mi lista. Ajá. Que luego encima me la pilló Muna. Lista de pecados. ¿Qué dices? Pero porque te la llevaste contigo, te volviste... No sé, sí. ¿Muna allí estaba contigo? No, no, Muna no quería saber nada de eso. Pero en Colombia sí estaba contigo. En Colombia estaba conmigo. Cuando te digo quién, porque a todo a mi alrededor básicamente es que le amargué la vida a Muna. La amargué, no sé ni cómo me siguió conmigo. No tenías hija ahí. No, no tenía hija. Y entonces tú fuiste con tu lista. Yo fui con mi lista, pues esto, lo otro, lo demás allá, tal, tal. Y me dijo lo que digo en la canción. ¿Fui a un cura que me he solicitado ahora? Me dijo, tú eres noble, solo es una etapa rara. Y lo que me dijo es, tú, ¿qué haces en Colombia? Y yo, pues no, pues que estoy aquí con un tío de... Naja de este país. Vete de aquí. Algo vio también, igual vio. Me dijo, vete a España y se acabarán tus problemas. Y efectivamente, me preguntas cómo se acabó, pues me volví a casa con mis padres, porque no tenía piso y me sané. Empecé a ir al estudio, a escribir, me traje seis cuadernos de Medellín y empecé a poner en orden mis ideas. Pues ya, ves, estás en casa, no sé qué, en tu ciudad. Pues lo que... me sané. Qué raro que no lo pensases. En esos dos años que estás allí, que no digas, a lo mejor lo que me hace falta es volverme para allá. Sí, claro, sí, pero estás metido ahí en la vorágine. Teníamos una tienda, estábamos con proyectos guapos. Y el sitio era increíble. La finca que sale en el documental, la casita que conseguimos allí. Que menos mal, porque si hubiera estado, yo qué sé, en una ciudad, no sé qué hubiera sido. Allí los pájaros, todo eso me atraía. Pero estaba trabajando en el disco. O sea, tú, aunque tengas la nube negra, tienes un día a día. Tenía mi amigo Crudo Minsk Rock, que me ayudó muchísimo. El Crudo, hacíamos mucho freestyle. Me cuidaba mucho, me intentó desbloquear de mil maneras. Ese gacho también fue uno de los... De los que emporcaste. De los que emporqué, sí. Y bueno, ahí no lo llamaría porque... Ahí fue más mutuo. Si tienes más confianza, pues la cagas más. Con Crudo me aguantó, sí, me aguantó y me ayudó mucho, ¿no? Entonces, pues estás en la dinámica, no... Es que ya no me acuerdo muy bien, pero sí, al final el gacho este me dijo... Naja, y me fui y se me pasó. Lo que dices de rezar y de los ángeles... Te hablé de estudios antes, te voy a hablar de otro estudio ahora. Hay un estudio, al menos uno del que yo sé, que arroja, entre los resultados, que la gente creyente es más resiliente. Que tiene más fuerza o más capacidad para salir adelante en los momentos difíciles. Y no me parece extraño, ¿no? Al final... Tiene su sentido. Tiene sentido. Sí, claro, porque tú eres tú más Dios que te protege o te ayuda. Claro, hay alguien ahí velando un poco, ¿no? O esos pelas, claro. Sí, puede ser, puede ser, sí, claro. Si tú dices que hay estudios incluso, pues ahí estará. O sea, que tiene su sentido, ¿no? Porque tiene sus superpoderes, ¿no? Sí. No, o porque no estás solo. Eso es, no estás solo. Más que nada. Sí, 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 a ver, gente con verdaderos dramas verdaderos y se apoyan en Dios y pues que se te muera un hijo. Ya. Cosas hardcore de la vida que no te consuelan nada. Y solo te puede consolar tu fe o tu... Pues una manera de vivir o de... Sí, no sé, no sé. Si tú te acuerdas de la catástrofe del Madrid Arena, que murieron unas niñas por avalancha, ¿no? Porque superaron el aforo, bueno, etcétera. Pues una de las niñas, la familia era súper, súper, súper religiosa. Y, si mal no recuerdo, aquello fue lo que les ayudó a sobrellevarlo porque tal era su religiosidad que asumieron que si eso había pasado es porque una fuerza superior había considerado que tenía que ser así. A eso me refiero, Alex. Y que quería que su hija estuviese allí con él. Pues imagínate que si te puede aliviar ese de los musulmanes también. Bueno, todos los que creen en Dios, ¿no? Lo mismo también, superan las tragedias porque ellos creen mucho y... Dios ha querido llevárselo, pues... Y es tanto el amor que le tienes a Dios. A ver, es hardcore, la movida es hardcore. No es tan fácil. O sea, es un sentimiento que el que no lo tiene... Eso me lo he preguntado a una vez. Una persona que sea atea o como quieras llamarlo, que no crea en Dios ni nunca se lo ha planteado, ¿puede, por circunstancias de la vida, de repente concebir esa idea o ese tal? Estoy yo ahí. Yo no creo y me encantaría. A mí me gustaría mucho. Y hablo con budistas, hablo con todo el mundo y absolutamente abierto de mente. Tengo un amigo que también muy racionalista y tal. Y ahora lo veo coqueteando con el budismo, con los sutras, con no sé qué. ¡Qué cabrón! Y le da hasta vergüenza porque, claro, él nos esperaba. Pero que ahora a todos nos llama tarde o temprano. Lo puedes negar. La iglesia ha hecho daño, ¿no? Sí. Por muchas razones, ¿no? Históricamente. Entonces la gente relaciona el Dios o el mundo espiritual con la iglesia, claro. Entonces es como, prefiero cualquier otra cosa y es comprensible. Por eso la peña que busca algo pues se tira al budismo o al hinduismo por no relacionarse con la iglesia, ¿no? Con la tradición. Bueno, y en el budismo no hay un Dios en realidad, ¿no? Creo que es más como una filosofía, más como... Es que claro, es que lo de Dios es... Dios es... Bueno, no hay un Dios clásico, Dios que... Es todo, para ellos es todo, sí. A ver, si es que estas religiones la han complicado un poquillo. Y también materializándolo, ¿no? En que haya un hombre... Yo he llegado a oír, ¿no? Como que Jesucristo creó el mundo, ¿no? Era así. Nuestro Señor Jesucristo que creó el mundo y te quedas... Te quedas así, un poco... A ver, no puede ser. No puede ser, ¿cómo? Tú que eres súper creyente, o sea, quiere decir, tienes que saber que no... Que había muchas personas antes que Jesús, ¿cómo? Si es que existió Jesús y que me perdonen la blasfemia los creyentes. Pues eso te lo oyes. Entonces ya dices, madre mía, qué cacao, qué cacao, lleva la peña. Es mucho más sencillo, realmente, sí. Es mucho más sencillo y muy complicado de explicar, claro. Yo estuve una semana en un monasterio budista en Denia. Allí, interno, durante una semana en el monasterio, nos levantábamos a meditar todos los días. Qué guapo, tío. Teníamos que meditar, si no me equivoco, a las 7 de la mañana... Y en silencio, ¿qué? Y la siguiente era a las 6... No, no era de esto de voto de silencio. Yo, aparte, en mi caso, que soy una persona súper solitaria, yo me planteé lo del voto de silencio, pero llegué a la conclusión de que en mi caso no tenía sentido, porque yo ya estoy conmigo mismo constantemente. Entonces, esto no había voto de silencio, pero bueno, era muy interesante. Teníamos esa rutina de meditación y mi estancia culminaba con un encuentro con el lama, como estoy teniendo aquí contigo, un episodio de Lo que tú digas, que protagonizó el lama, el lama rincha. Qué liante, cabrón. Y la gente me decía, yo estaba allí, claro, me comía con todos, y la gente veneraba a este hombre. Entonces me miraban a mí, que yo llego allí de nuevas y voy a tener a ese hombre para mí durante una hora y media, para hablar de lo que yo considere. Entonces la gente me decía, tú no sabes la suerte que tienes, que vas a estar con el lama. Es una persona que su presencia, y eso es cierto, que su presencia te apacigua. Hay gente que tiene, Ramiro Calle, que estuvo hace poco aquí por segunda vez, no sé si sabes quién es, un hombre así con barba blanca, con el pelo, que es el introductor del yoga en España. Pues lo investigamos. Bueno, de hecho lo tienes ahí detrás, por si te suena. Mira, lo que aprendí de mi gato Emil, ese que está ahí. Bueno, pues ese señor es un hombre en cuya presencia uno se relaja y se tranquiliza. Hay gente que tiene ese poder, tío, y es fascinante. Igual que hay gente que tiene el poder de llevarte al otro extremo, ¿no? De ponerte eléctrico. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Te refieres a la creencia en que un hombre tenga poderes, no? O una persona... No, no, yo en este caso es lo que te digo, o sea, igual que hay gente... Cómo lo veneraban a él, ¿no? Cómo lo veneraban... Sí, sí, que eso era fascinante. Y lo que para ellos era el que yo fuese a tenerlo una hora y media para mí. Que era gente que cuando lo veía, muchas de esas personas querrían lanzarse sobre él y hacerle preguntas y no podían. Tenían que meditar, irse y alguna vez aparecía en el comedor, la gente se sentaba con él y veías todo el mundo enamorado escuchándolo. Y la verdad, yo te puedo decir primero que efectivamente su sola presencia apaciguaba, tranquilizaba y después me pareció un hombre realmente sabio. Un hombre al que realmente yo quiero preguntarle cosas y tengo una duda y se la quiero plantear. Entonces, en ese sentido entiendo lo que allí sentían sus seguidores. Pero yo sí que es cierto que para mí eres un ser humano como yo, no puedo verte de otra manera. Entonces, sí, eres una persona muy interesante, eres una persona con la que me gusta estar, pero no creo, por ejemplo, que necesariamente... Eso me ha pasado siempre. No entiendo las jerarquías. Profesionalmente eso me trajo muchos problemas. Pero nunca he entendido las jerarquías. Nunca he entendido que tú, porque alguien te lo designo o lo que sea, estés por encima de mí. Que eso, evidentemente, el mundo es insostenible pensando así. Pero quiero decir que para mí todos estamos más o menos a la misma altura. Yo puedo admirar tu carrera. Así es. Puedo admirar tu trabajo, puedo admirar lo que haces, pero tú como persona eres igual que yo. Así. Amigo, yo tengo mucho más para hablar contigo, pero ya me han advertido, ¿no? Tenemos el tiempo justo, sé que estás aquí de promo, no te quiero... Volvemos... Quiero dejarlo como has hecho tú, ¿no? Parar arriba, parar en alto y que luego vuelvas cuando te apetezca. Pues sí, porque, joder, estábamos ya así, lo dejamos alto. Sí, hijo, pero vamos, yo estoy encantado. Me alegro mucho. Me alegro mucho y... Te recuerdo que yo llevo aquí siete años esperando. Cabrón, sí, sí, no. No, no, es un placer. Ahora no tiene que pasar tanto tiempo... Muy agradecido. ...para hacer otra. Porque sí, porque se han quedado y da gusto hablar contigo, hermano, pues es que se ha pasado el rato. Muchas gracias. Se ha pasado muy rápido, pero sí, es que tenemos que ir a otro lado. Nada, no, 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 tranqui, tranqui. Se nos jode todo el promedio. Antes de que te vayas, tengo aquí esta caja. Sí. Que me parece la caja, ya simplemente tener esta caja me parece una gozada. O sea, ya sin que necesariamente consumas lo que hay dentro, tener esta caja es una gozada. Esto es infusión, con CBD. CBD, sí. Te iba a preguntar antes, tu amigo el de la coctelería, bueno, la coctelería es tuya, ¿hay cócteles con CBD? No, estamos... Te dejo la idea. Estamos, sí, además lo investigué para aromatizarse puede. Ah, vale. Quiero decir, en cuanto a sanidad y todo eso, tú lo puedes aromatizar con CBD y lo haremos, de hecho. Vale. Lo haremos. Aceite de CBD, ¿esto es para vapear o es gotas? Son unas gotas. Yo estoy usando ahora, ¿eh? Gotas de CBD. Ah, sí. Debajo de la lengua. Sí, bueno, sí. Ah, qué guay. Sí. ¿Las estás usando o qué? Sí, 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 sí. Pero por tema de estrés y todo esto, ¿no? Sí, sí. Porque esto es una de las propiedades que tienen estos productos, ¿no? Es ayudarte también con el estrés y con... Esto te... Sí, pues estás agobiado por el curro o tienes una... Una dice que hay una presión en el pecho, no sé qué. Se toma las gotas y... ¿Cuántas? Yo antes de dormir me tomo esto. Sí, yo antes... Yo... Alguna vez que encadenas un pensamiento con otro... Que entras en bucle. Entras en bucle y dices, mierda, ya me estoy desvelando, ¿no? Sí. Lo último que te acuerdas al día siguiente dices, hostia, me tomé las gotas y ahí se acabó el debate. ¿Y cuánto? No, pues cada persona... Yo que me he hecho, pues un... Ah, lo llenas, ¿no? Sí. Y adentro. Ah, vale. Sí, así mismo. O sea, sí, vas viendo tú también. Si no te hace nada, puedes empezar por poco. Ir probando. Y si no te hace nada, puedes ir subiéndola. No hay una dosis. Pero está guay, está guay. A la gente le está gustando... Conozco a mucha gente que le ha ayudado. Yo puedo dar fe también a mi testimonio, que me ha ayudado, que me ayuda a dormir. Y no solo a dormir, que me han dicho que no, que no digas que es solo para dormir. Yo sí que lo uso y tal, pero es verdad que si tienes tu ansiedad y tu presión... Y es un ansiolítico muy leve. Sí, sí, sí. Pues es legal, es natural, tiene buen sabor y... Y es muy leve, es un... Hay que probarlo, hay que probarlo. Yo ya te digo, ya me pillas que yo ya lo estaba... Pues este te lo quedas, te lo quedas, porque además no es barato el fucking aceite este, go. Es que no me atrevía a decírtelo, pero estaba pensando, joder, si me regala la caja. No, hombre, te la he traído a ti. No, que yo me la voy a comprar, pero como la tengo aquí delante... Esto es para ti, te lo he traído para ti. Joder, qué bueno. Y lo usas como mejor te parezca. Y estos son flores. Te voy a decir una cosa, joder, que te estoy robando tiempo. Solo una cosa. No, no te preocupes. Estuve mirando aceites de CBD para vapear y a mí, cuando fui a la tienda, el tío me dijo, el aceite de CBD no, tienes que comprar las flores y vaporizarlas. Dice que como que el aceite no hace mucha cosa. Te lo digo en confianza porque entiendo que aquí por lo menos no tienes aceite de vapear. No, no, no. Yo creo que pronto saldrá al mercado... Ah, pues borro esta parte. No, 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 lo borres. Creo que pronto... Igual no es aceite, igual no es la palabra aceite, pero que sí, que va a vapear. ¿Cómo se llame eso? Y luego, sí, con las flores, pues en los vapeadores... Es que no son vapeadores, son vaporizadores. Sí, que tienen como un hornillo, ¿no? Como un horno pequeño donde metes... Eso es, que calienta y por ahí. En realidad, pues... Son como... ¿Qué pone? Aromático y para coleccionismo. Bueno, sí. Yo te hablo de esto, co. Ah, vale. ¿Qué pasa? Ahora me estoy metiendo yo en un lío diciendo eso. No, no, no. Igual sí. No, no hemos dicho nada. No, porque no se puede... Bueno, no sé. No, que no. Y entonces, vale, esto es decorativo y ya está. Claro, esto es para coleccionarlo, co, el suitcase y pues tenerlo ahí, mirarlo, observarlo... Son preciosas las flores. Olerlo. Son muy bonitas. Muy bien. Ahora me vas a firmar aquí. Venga. Tío, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, macho. De verdad. Un placer. De verdad. Ha estado a la altura de mis expectativas, creo. Pues sí, yo creo que hemos tocado temas guapos, que no suelo... Hace mucho que no hago entrevistas y tal, pero ha estado bien. Lo importante para mí era que estuvieses cómodo. Máxime sabiendo que las entrevistas no es lo que más te gusta del mundo. Sí, con gente que me conoce, pues mejor, sí. Hay otras más generalistas que me han forzado todo, ¿no? Que no te conocen de nada. Ya, ya te entiendo, sí. Pero bueno. Amigo, gracias. Pues mucho amor para ti. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias. Gracias.